Óyeme Cariño mío, pecado mío, yo me quiero confesar Y lo que digan los demás cabe importar Pues es mi vida y yo me quiero liberar De este amor perdido, amor escondido Y me da la vida, el duelo me la quita cuando se me vaya, amor Pero con el alma, hoy sola hay herida Con mis alas rotas, de tantas derrotas Déjame siquiera intentar volar Ay, 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 ay Herida, herida, yo tengo el alma herida Cansada, cansada, me siento derrotada Herida, herida, yo tengo el alma herida Cansada, cansada, me siento derrotada Óyeme Pecado mío, cariño mío, yo no vuelvas a engañar Mi corazón tú lo has sabido lastimar Tal vez un día en el camino yo te pueda perdonar A este amor prohibido, le entregué mis sueños Y todo mi tiempo y es que ya no puedo esperarte más Amor Pero con el alma, hoy sola hay herida Con mis alas rotas, de tantas derrotas Déjame siquiera intentar volar Ay, 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 ay Herida, herida, yo tengo el alma herida Cansada, cansada, me siento derrotada Herida, herida, yo tengo el alma herida Cansada, cansada, me siento derrotada Herida, herida, yo tengo el alma herida Cansada, cansada, me siento derrotada Herida, herida, yo tengo el alma herida Cansada, cansada, me siento derrotada